Ante la petición expresa que le formuló el gobernador electo Roberto Borges, el senador José Luis García Salvidea retiró la solicitud del punto de acuerdo para que la Comisión de Derechos Humanos investigue al próximo secretario de Seguridad Pública en la entidad Carlos Viviano Villa Castillo, pero este continuará su curso por oficio, afirmó el legislador federal. Yo retiré a petición expresa del gobernador un punto de acuerdo en el Senado para que se iniciara una investigación de acuerdo a las declaraciones públicas. Yo les comento que tuve un encuentro con el doctor Plasencia la semana pasada y quedamos de acuerdo en lo siguiente, yo perfectamente puedo retirar el punto de acuerdo, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos de oficio tiene que hacer esta investigación. Dijo que previo a esta decisión se reunió con los otros dos senadores por Quintana Roo, Ludivina Menchaca Castellanos y Pedro Joaquín Colwell, con quienes acordó actuar en ese sentido, pero por la gravedad de las declaraciones que hizo, las investigaciones siguen su curso legal. Independientemente de la decisión política que tomamos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la PGR están iniciando la investigación porque se trata de una confesión pública de delitos y de la apología del delito, que eso no lo podemos permitir. García Salvídea comentó que este martes acudirá a la capital del estado para asistir a la toma de protesta del gobernador Roberto Borja Angulo, a quien le entregó su voto de confianza. Con imágenes de Víctor Álvarez, para Notivisión, Patricia Vázquez. Gracias. 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 Gracias.